¡Recargando! Yo repararé la grúa. ¡Grúa reparada! ¡Excelente! ¡Vía libre! ¡Que los espías pirateen los controles del misil antes de que sea tarde! ¡Yo haré guardia! ¡Yo soy espía! ¡Estoy reparando la grúa! ¡Bride! ¡Valios enemigos avistados! ¡Enemigo capturando puesto de mando! ¡Me estoy recargando! ¡Han tomado un puesto de mando! ¡Puente elevado! ¡Venipo al puesto de mando médico! ¡Han quitado las hackbooks! ¡Conocado otra! ¡Varios enemigos avistados! ¡No! ¡Soldados quedan 10 minutos! ¡Recargando! ¡Me dirijo al puesto de mando de suministros! ¡Han tomado el puesto de mando médico! ¡Estoy disfrazado! ¡Voy a por el puesto de mando médico! ¡Voy a por el puesto de mando médico! ¡Me dirijo al puesto de mando médico! ¡Finistro! ¡Citro! ¡Finistro! ¡No! ¡Han tomado la guía! ¡Citro! ¡No! ¡No! Recargando Yo vestiraré la zona Una mina en camino Toma nuestro puesto de mato Detenemos Bajador puente Enemigo avistado Ya está el visivo Recargando Envía herido De nada, frágil enemiga Yo protegeré la zona Varios enemigos avistados ¿Dónde estoy preparando la broma? ¡Venme! Toma nuestro puesto de mato Han quitado la hackbox Colocad otra Yo vigilaré la zona ¡Venme! 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 ¡Venme, venmigo! ¡Aspíos! ¡Vivindan! ¡Me midan! ¡ 채 tomado el puesto de mando médico! ¿Qué? ¡Opí, no! ¡Me llamé herido! ¡No! ¡No! ¡Proban! ¡Dejad que lo pierde! Estoy recargando Varios enemigos Yo vigilaré la zona Cambiando cargador Enemí Carga colocada en el puente Cambiando cargador Varios enemigos avistados 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 ¿Por qué coño sigue la cuenta atrás? ¡Informe! No tuvimos tiempo, señor Solo pudimos piratear la autodestrucción No se preocupe Flotará sin causar daños en el mar ¡Maldita sea! Seahawk 3, salid de ahí ¡Evacuad la zona! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Sargento! ¡Informe! ¡Informe! Gracias por ver el video.